Un verdadero milagro evitó una desgracia en Cajamarca. 60 escolares se salvaron de morir al desplomarse el colegio minutos antes de que empiecen las clases. Una tragedia rondó en Chota, Cajamarca. Más de 70 niños salvaron de morir, luego que gran parte del colegio donde estudiaban se vino abajo momentos antes que los pequeños entraran a clases. Las lluvias y el mal estado del plantel fueron la causa del colapso. Esta escolita estaba declarada en emergencia desde el 2013, señor periodista. Y todos los años hemos venido gestionando, todos los alcaldes de turno nos han ofrecido. Y a las finales, pues creo que ha llegado el tiempo y ha colapsado esta institución educativa. Los niños junto a sus padres y la policía, pese al peligro, sacaron todos los útiles y material de estudios para luego continuar el año escolar en el patio del plantel. Estamos recogiendo lo que ha quedado bien para salvaguardar los materiales, vamos a ver a dónde vamos a reubicarnos para seguir trabajando, ya que el ambiente ha quedado completamente dañado e inhabilitado. Todos merecemos el respeto a nuestras vidas, por más de que estemos alejados, por más de que estemos de la sierra. Después de seis años de pedir ayuda para su colegio, que terminó derrumbándose, ahora los niños del colegio 10-4-38 del caserío de Tauripampa, en Chota, esperan ayuda de las autoridades para poder terminar el año escolar en ambientes seguros.